Estamos en Bogotá, Colombia, 8 y 18 pm, a minutos del show de esos dos señores, tengo a mi lado acá al Paquito Amoroso, sí señor, hermano, y el Catriel, hermanito, gracias por aceptar esa entrevista. ¿Estás veloz? ¿Se sientes veloz hoy? Estoy medio lento, pero ahora agarro nitrógeno, ¿eh? Pum, ya arranco. ¿Cómo es la rutina pre-show? ¿Qué pasa antes de los shows? ¿Cómo evocan o activan al personaje? Hacemos una flexión en el brazo, nos tomamos un café capaz, lo que haya, nos tomamos un whisky, nos tomamos un whisky. No hay nada raro, no sacrifican una virgen antes del show. No, no, ya no. No hay que joder con los santos, no hay que joder con los santos nunca, porque todo vuelve, pa, no te olvides. ¿Cómo está la energía para hoy? ¿Cómo se sienten? Chimba. Chimba, chimbita. ¿Primera vez en Bogotá? Hemos venido otra vez, o no, hace 5 años. Hacemos 5 o 6 años una vez. Sí, cuando éramos pobres. ¿Cómo se siente ahora de rico? Y más rico. Sí, se pasa mejor. Sí, está riquito. ¿En qué entorno prefieren grabar ustedes? Ustedes son más de home studio, studio profesional. Baño María, por ejemplo, ¿en qué contexto se dio? En un super estudio gigante. Lo más cheto del mundo. Lo más cheto del mundo. Si nos metían en una habitación y en 3 horas teníamos que hacer una canción. Así, pum, látigo, 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 látigo. A trabajar, ¿eh? Porque no se hace solo el lío. ¿Todo? ¿Todo fue así? Sí, este disco fue así. Que como un super estudio a trabajar, cronometrado. En dos semanas hicimos el disco. Un día en la oficina, o sea, era como un trabajo de 9 a 5. Sí. Siento que el proyecto de ustedes, pues, un poco rompe con esas normas y hay un poco de protesta en eso, como hacia, como se interpreta la figura del hombre en esos lados del mundo. Y me gustaría ver si ustedes pueden darnos su opinión. ¿Me está diciendo que soy puto? ¿Tal vez? Ajá. Tatuaje en el cuello, pa, eh. Cuidado, estás en el medio, eh. No te regalé, papo. Está haciendo calor en esa mierda, ya sudando. ¿Tú qué? No vale verga todo a nosotros. Muchos artistas los invitan a Lollapalooza primera vez y van con todo, con toda su banda, lo más grande posible. Ustedes se metieron en un jacuzzi y les valió puta mierda de dónde nació. Eso, eso fue una conversación premeditada, fue un poco como un statement. ¿Qué se puede contar? ¿Qué se puede contar? ¿O lo dejamos ahí? Porque a veces el mago no tiene que revelar los trucos a veces, ¿entendés? Mejor eso, mejor eso. Quedarse calladito. Sí, exactamente. Muzarella, como decimos allá. ¿Cómo era abeja, no? No, ¿cómo era el que come calladito acá? ¿Cómo le dicen? Come dos veces. Sí, pero hay una chica que nos explicaba como unos términos y teníamos que ainar qué era. Y está el que comía, pero que comía calladito. ¿Cómo le dicen a ese? ¿Sornero? ¡Sornero! ¿El sornero? Sí, está. Me gusta. Esa la verdad es escuchar más mañana en Medellín, estoy seguro. O sea, son amigos de la infancia, ¿cierto? Sí, de los seis años. Mismo colegio. Mismo colegio. Todo. Todo, sí. Casi mismo pollido. Casi mismo pollido. Muy loco. Cuando recuerdan ustedes la primera vez que tuvieron la visión, como que somos compatibles para eso y nos visualizamos así. Algunas veces compartieron esa visión. ¿Recuerdan la primera vez? No sé si hubo visión, simplemente sucedió, ¿no? Se dio. Como muy natural, sí. Todo muy natural. Nosotros antes jugamos, antes que estén las compus, jugamos como al counter, pero de aire. Y nos... Como que el juego del recreo era cagarse a tiros así. Ajá, ajá, ajá. Y ese fue el primer vínculo que tuvimos. La primera vez. Sí. Nos cagamos a tiros. Nos cagamos a tiros con, con, nada, con la imaginación, ¿no? Con palitos. Con palitos. Si ni siquiera tenemos palitos, con la manito, con los deditos, piqui, piqui. Cha, cha, cha. Y todavía, básicamente, hacen lo mismo. Se cogen a tiro en tarima. Videos como, por ejemplo, a mí no. Esa estética como, ni siquiera sé cómo llamarlo. Como medio punkera, destruida, enguayabado, así con resaca. Sí. Esa, ¿de dónde viene eso? Porque creo que dentro del género no, al menos así, no se había experimentado. Y estábamos re quebrados ahí. Sí, loco. ¿Estábamos broke? Y estábamos re broke ahí. Sí, sí, estábamos re broke, loco. Pero así somos, loco. Después, tenemos la carita linda, tenemos el colágeno. Todo se puede. Se puede hacer las dos cosas. Un poco ensalada, un poco de droga. Te he entendido que tú tocabas batería. Yes. Tú eras guitarrista de jazz. ¿Cómo? ¿No? Sí, guitarrista como de rock, yo diría. De rock. Sí. A mí me dicen qué nota tengo que tocar y toco. Tocadas en bandas. Sí. ¿En qué momento convergen en la música? Naturalmente como frisaleando en el colegio. Sí, entonces tocábamos, teníamos una banda y teníamos que ir con los instrumentos. Íbamos en un tren a tocar a Urlen. Llevamos la batería. Y un día dijimos, che, loco, ya fue esta, boludo. Ya fue. Vamos a cantar, no llevamos nada. Ya. Y rapeando así, ta, ta, ta. Y ya fue. Y empezaron. Sí, entró la música urbana en nuestra sangre. Nos sentamos a hacer canciones en la compu, rapidito, en vez de hacer canciones que duran meses la preparación entre cuatro personas de una banda, ¿viste? Así que mejor, mejor así. Mejor ser popstar, duele menos. Qué extrañan de no tener banda ahorita en la gira. Como con el formato de jacuzzi es más reducido, ¿no? Como que no tienen tantos músicos en vivo. Es que en realidad lo de jacuzzi fue solo una vez. Acaba de haber una banda y la gira. Acaba de haber banda. Claro, papi. No, pero no, no, que no sabés la banda que hay. Son los pibes, nuestros amigos, la selección. Con esto levantamos la puta copa. Siempre banda, siempre banda. ¿Y siempre los mismos? Sí, teníamos una amiga, Anita, que ahora se fue a hacer DJ a Asia. Ok, tuvo que reemplazar a Anita. Sí, Anita no está, pero está en nuestros corazones. Ey, ya brauta, Anita. Te extrañamos, Anita, la puta madre. Anita, te queremos desde Bogotá. Nada, mis muchachos, ya fue. Disfruten el show. Bienvenidos a Colombia. Los queremos mucho acá. Disfruten los regalitos. Gracias, viejo. Pues nada, nos estamos viendo. La buena. Salud de Colombia y estamos viéndonos por ahí. Catriel, Papa Amoroso, Bogotá, Discos de la Piña. Chao. FUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUF